¡Muy buenas, bloggerizados! Bienvenidos a una nueva reseña literaria. Hoy voy a tratar la segunda parte de iCool. Y es que el compañero Alex von Karma hizo hace unos meses, en diciembre concretamente, la fiesta literaria la cubrió y bueno, entre las cosas que había era poder entrevistar a estas tres autoras que presentaban su libro en esta fiesta literaria. Entonces, como vídeo anterior, si lo estáis viendo por ordenador, tendréis la entrevista que le hicimos a la autora de este libro, sino abajo estará tanto la reseña de la primera parte, que ya lo hicimos hace unos meses, cuando lo leímos, hoy hemos acabado, por suerte, el segundo, la fiesta literaria y la entrevista también, ¿de acuerdo? O sea, no os lo vais a perder y no vais a tener que buscaros. Os lo facilito todo. Y ahora sí, empezamos con el tema del análisis y la reseña. Vamos a analizar iCool y el reino de la luz bajo el manto de la noche eterna, de Vitoria Maroto. Está editado por Vive Libros esta vez, cuesta 14.50 y la sinopsis os la leo a continuación. Una joven reina enfrentada a su destino. Mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Un rey oscuro que ansía un reinado eterno y un poder infinito. Una caja misteriosa. Una espada milenaria. Un futuro incierto en el que nada es lo que parece y en el que nadie está a salvo de caer en un profundo y tenebroso abismo. Esto y otros elementos tejen la trama de un misterio que arrastrará, sin remedio, a los personajes de esta historia a vivir la más emocionante de las aventuras. Pues, perdida en la oscuridad, la luz se haya escondida. Tan solo hay que saber encontrarla bajo el manto de la noche eterna. Esto es lo que nos presentan. Bueno, el análisis va a ser un poquito diferente a la opinión personal que normalmente decimos de no sé qué nos cuento. Porque, como he dicho, esta vez está editada por Vive Libros. En verdad está autopublicada, ¿de acuerdo? Es una editorial que se dedica, estilo Círculo Rojo, a ayudar a que los autores, pues, dar una plataforma y el soporte. Entonces, el primero fue anunciado, que lo tengo por aquí, es Aikul y el Reino de la Luz, simplemente. Y el segundo se pone el nombre de la saga, pero en verdad el título del libro es Bajo el Manto de la Noche Eterna. Entonces, como veis, lo editó la Ediciones Atlantis. Entonces, os lo enseño por el tema de que muchas veces cuando se cambian estas cosas, los formatos, pues, como que desentonan un poco. Y yo soy muy pija en el tema y en especial con los mangas, que si no lo sabéis, son esos tedeos que se ven al fondo en la librería. Nos ha ocurrido mucho y que cuando vi el cambio dije, ay, a ver cómo es, porque entonces os lo quiero enseñar de que casa bastante bien. Como veis, mismo tamaño, que es lo mínimo que se pide, que no sea ni más bajo ni demás. Más o menos tiene la misma extensión. Este tiene 204 páginas, esta 235. Pero, como veis, más o menos es igual, o sea, no es... Continúa un poquito, pero la edición es mucho mejor. Siguen siendo rústicas, pero, como veis, pues tiene el tema de solapas, donde está la autora. Más publicidad de la editorial. El papel, pues, es mejor. O sea, a ver, no es que sea mejor, pero a mí me gusta este tono hueso, que el otro es papel blanco folio. Está dedicado, porque Alex me lo sacó, le agradezco de nuevo a Victoria que lo haya hecho. Y bueno, pues le quiero felicitar al primero que haya tenido el detalle de cuidar y que, como veis, incluso casa, porque está más o menos igual, pues los logos, demás, o sea, ha intentado, pues, que guarde una simetría a las dos obras y que no sea, y no cante demasiado, con lo que ese es un punto para mí muy positivo y que demuestra de que la autora cuida y mima muchísimo a su producto. El libro, que me ha parecido fantástico, lo deja la historia justo en el otro, con lo que os recomiendo leerlos seguidos. O sea, no dejar mucho tiempo espaciado, porque no es que se hagan flashbacks o demás, incluso hay hechos que dicen, uy, ¿cuándo pasó aquello? Y entonces, claro, si no llevas muy fresca la lectura del primero, pues este te puede pillar. Entonces sería leer el primero y cogerlo. Bueno, es una historia muchísimo más madura, donde ya hay acción, en la primera, pues se presentan los personajes, la historia, es más los sentimientos y los miedos de Lucía, la protagonista. Aquí, pues, como es ya más acción y ella, pues es más madura, la responsabilidad que tiene, pues es mayor, y como os digo, entra más en juego y ya hay acción, aventura, una historia, pues, muy buena. O sea, el final es sorprendente, aunque es como un giro argumental y que no te esperes, porque la historia va de una manera de repente pum, pero no está hecho con nada de mal gusto, sino está muy bien llevado, fantástico. El último punto, del último capítulo en especial, me gusta porque juega y hace, pues, con el tema del título, con lo que es como un lazo, ¿no? O sea, empiezas leyendo bajo el manto de la noche eterna y terminas haciendo una alusión con lo que es un, para mí, un libro redondo en ese aspecto. Entonces, lo deja muy bien, lo deja en un momento, ¡ah! Y que a mí me deja con los interes largos y que Victoria empieza ya el tercero, espero, con muchas ganas de tener, pues, la trilogía entera. Por ello y todo eso, hemos decidido darle, de puntuación bloggerizados, un 5. No suelo dar notas tan altas y demás, pero es que me está gustando mucho y esto del tema del bien, el mal, ya se ve unos puntos importantes, el tema de la lucha, incluso interna, de la protagonista. Me está gustando mucho lo que os digo de llevarlo. Es un enfoque diferente en el que no es el típico y que son luchas internas y demás. Entonces, para mí, chapo. Entonces, os lo recomiendo encarecidamente. La siguiente reseña, pues, a ver de qué es, si ya sea alguno de mis compañeros o yo. Y nada, que nos vemos en la siguiente, bloggerizados.